Tú me dices que no sientes nada, y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa, cuando hace que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí, te deseo, te desea Te preocupo de mi teléfono y la cara de volverte a ver Concejo todos los días te ves, nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gusta tú, tú, baby, y solo tú, a mí solo tú A ti te queda la cabeza, pero cada vez que tú me besas No sé que yo piel a la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, te desea Baby, lo nuestro es como una aventura, me gusta, si no cabe duda Yo te voy a hacer dinámico, mi espasión Ponga las que hacer el amor, baile muy suave Venga lindo como tú sabes, te gusta suave, tú te la sabes Ponga las que hacer el amor, el amor Venga lindo como tú sabes, te gusta suave, tú te la sabes No quiero amanecer contigo, baila contigo, vente contigo Hacemos una esquina contigo y sin testigo, vente contigo